Álvaro, ¿qué te parece que la dirigencia ingiera un poquito las decisiones del Vichy? Tú que lo conoces bastante a Claudio. Me parece mal, me parece mal porque por un lado lo están pasando allá. Creo que no lo han dejado trabajar tranquilo. Como vuelvo a repetir, perdimos con el segundo y el primero la eliminatoria. No es que perdimos con el último la eliminatoria. En el primer equipo, en el primero la eliminatoria juega el mejor del mundo también. Entonces, Chile lo hizo ver bastante mal a Argentina, no tuvimos la claridad para cerrar el partido. Pero lo importante es que los jugadores lo respaldan y, bueno, algunos, no todos, pero lo importante es que la mayoría está con él. ¿Quiénes no lo respaldan, piensas tú? Todos sabemos, algunos no quisieron ir a jugar. Algunos jugadores no quisieron estar en Ecuador y ahora están jugando el clásico a todo lo que da. Eso me parece mal. Álvaro, a ver, hablamos por los jugadores de la U en este caso. Que no vayan a jugar y hoy día juegan el clásico, que no lo respalden. ¿No debería contar siempre entonces con estos jugadores? No sé, yo creo que para llegar al Mundial tienen que estar todos en la misma causa. Y si se están dejando llevar por decisiones dirigenciales o técnicas quizás, da mal. Creo que toda la gente se dio cuenta que se restaron del proceso y hoy aparecen jugando y terminando corriendo todo el partido. Así que da para pensar un poquito. ¿Piensas tú que Claudio debería cambiar su forma de ser con algunos jugadores, con su forma de trabajar, con su proceso? No, porque siempre le ha ido bien de la manera que trabajó y no la va a cambiar. Conociendo a Claudio no la va a cambiar. Él siempre fue igual. Entonces no me cae por la cabeza que Claudio cambie su manera de ser. Creo que sigue siendo igual. A él le fue muy bien en Colo Colo, a él le fue muy bien en Argentina y por algo al técnico de la selección.